Me da muchísimo gusto estar con ustedes en un nuevo video de urgencias médico-quirúrgicas. Mi nombre es el Dr. Paul Eric y como parte del primer video de nuestro módulo, vamos a hablar de los conceptos más básicos antes de que empecemos a lo que es en servicio de urgencias. Y esto es los conceptos de la diferencia entre una urgencia y una emergencia. En nuestro medio es sumamente común que dentro de Vox Populi se usen los términos de urgencia y de emergencia como si fueran sinónimos. Me urge ir a un lugar, abran paso, esto es una emergencia, etc. Hay diversas expresiones, pero ambas comparten en común una situación que es apremiante. Una situación que requiere tu atención en ese momento. Si alguien te llega y te toca y te dice, oye, es que tengo una emergencia, inmediatamente vas a entender que es algo en lo que le tienes que prestar atención. De igual manera, si también llega otra persona y te dice, oye, tengo una urgencia, igualmente sigue siendo una situación que nosotros sentimos que le debemos de poner esa atención. Ahora bien, esto es en un contexto de la vida cotidiana. Ahora, en el ámbito de las ciencias de la salud, ¿a qué nos vamos a referir con una urgencia o una emergencia? Bueno, resulta que son dos conceptos que son diferentes desde un aspecto técnico. Y vamos a ver a continuación el porqué. Una urgencia, según la OMS, se va a definir como una aparición fortuita, repentina, inesperada, en cualquier lugar o actividad de un problema de salud, de una causa diversa y de gravedad variable, que va a generar conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que la sufre o su familia. Si nosotros leemos entre líneas la definición que nos dan a OMS, vamos a comprender que una urgencia es un evento que ocurre de manera inesperada, que repercute en mi salud y esa repercusión hace que yo tenga, o bien las personas que están a mi alrededor, mis familiares, hacen que ellos tengan la necesidad de que yo ocupo una atención médica inmediata. Si ustedes se dan cuenta, esta definición pone que la necesidad de atención es en base a juicio del paciente o de las personas que están a su alrededor. Por ejemplo, a lo mejor para un paciente es una urgencia para él que se le haya enterrado una uña, porque en una hora está a punto de salir a una cita de trabajo. Para él es una urgencia y requiere atención médica inmediata porque no puede caminar así, le es incómodo. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, eso es algo meramente subjetivo. Es meramente a juicio de la persona que está viviendo este hecho fortuito, este problema de salud que apareció de manera repentina. ¿Sale? Ahora bien, ¿las urgencias, por lo tanto, van a ser siempre una exageración de parte del paciente? No, claro que no. Hay muchas ocasiones donde tanto una parte del paciente como una parte médica se ponen de acuerdo en que lo que está pasando, obviamente sí amerita una atención médica. Por lo tanto, las urgencias pueden derivar de un deterioro para la vida. Por ejemplo, esa misma persona que nos dice que en haberse enterrado una uña de en pie es una urgencia, el día de mañana también, mientras estaba cocinando, se podrá rebanar un dedo y igualmente va a decir que es una urgencia. Y pues resulta que en este caso sí lo va a hacer. ¿Sale? Ahora bien, en base a ello, las urgencias pueden derivar en un deterioro para la vida. Y aquí la palabra grave es pueden. ¿Sale? ¿Por qué? Porque los pacientes no son médicos, los pacientes no tienen entrenamiento en el área de la salud, una enorme mayoría de las veces. Por lo tanto, algunas veces ellos sí le van a pegar al grado y su urgencia sí va a tener una justificación, pero muchas veces va a ser lo que llamamos nosotros una urgencia sentida, que es una situación que no está atentando contra la vida del paciente ni contra su salud, pero el paciente sí siente que es una urgencia y que se debe de atender. ¿Sale? Pero en detalle, aquí es puede identificar uno de otro. Por lo tanto, si son peras o manzanas, las urgencias pueden demorar su atención, siempre y cuando tú ya les hayas hecho una valoración previa. Y dependiendo de la intensidad del problema, se puede atender entre 4 o 6 horas después de la aparición del problema o incluso se puede dar de arte al paciente y que vea su problema en una consulta externa con su médico familiar. Ahora bien, en base a eso que les acabo de decir, las urgencias las podemos clasificar de tres maneras. Primero, situaciones sin riesgo vital. Es decir, mi paciente sí tuvo un evento que atentó contra su salud, pero esta situación no compromete su vida ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Por ejemplo, un resfriado. Mi paciente tuvo un resfriado y eso no lo va a matar. Mi paciente, yo hago una revisión y todo, mi paciente no tiene ningún factor de riesgo ni ningún factor de complicación por un resfriado. Por lo tanto, a lo mejor él sí sentirá que es una urgencia, siente que necesita, le arde en la garganta, le duele en la cabeza, tiene fiebre, pero objetivamente no atenta contra su vida a ningún plazo. Por lo tanto, va a ser una urgencia sin riesgo vital. Ahora, vamos a tener otras situaciones que van a ser situaciones sin un riesgo vital inmediato. Es decir, van a ser pacientes que van a tener un programa de salud que no nos va a matar a corto plazo, pero que si yo no lo atiendo o yo no le doy un seguimiento, a mediano o largo plazo, sí se pudiera llegar a complicar. ¿Sale? Como por ejemplo, un paciente que ya está diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2, es un paciente que no sigue su tratamiento, que no sigue su dieta y que acude a consulta porque se siente mal, le checamos glucemia y tiene una glucemia de 300 miligramos por decilitro. Por lo tanto, este paciente, en ese momento, hago otros estudios, corroboro que es únicamente la hiperglucemia lo que tiene, no se va a morir de manera inmediata. Pero si mi paciente continúa manteniendo esos niveles de glucosa, a mediano o largo plazo, tendrá complicaciones que podrán derivar en un riesgo vital. ¿Sale? Ahora bien, por último, vamos a tener las situaciones no urgentes. Las situaciones no urgentes, a diferencia de las dos anteriores, no comprometen en lo absoluto el estado de salud del paciente. Y por lo general, se va a tratar más de situaciones administrativas o incluso pacientes que quieren meter un gol para poder obtener un beneficio. ¿Como cuáles? Por ejemplo, un paciente que acude porque quiere una incapacidad, porque a lo mejor el día anterior se fue a la fiesta y ahorita está bien crudo y no se pudo presentar a su trabajo y no quiere que le descuenten el día. Y obviamente, para que le den su incapacidad de inmediato, va a ir a servicio de urgencias. Esa es una situación no urgente, no tiene un problema. Bueno, a lo mejor si tiene un programa de salud, no porque tiene arconismo, pero al menos no desde una perspectiva que se tenga que atender en una sana de urgencias. Ahora, entonces, ¿qué va a ser una emergencia? Una emergencia va a ser entonces aquella situación urgente, dénse cuenta cómo acá ahora absorbemos ese concepto dentro de la emergencia, pero que sí ponen peligro inmediato en la vida del paciente o la función de un órgano. ¿Sale? Si se dan cuenta, la diferencia grave acá es que en la urgencia el paciente es el que siente que sí ocupa la atención médica, pero no está muy seguro si su problema de salud sí atenta contra su vida. En cambio, en una emergencia sí está ya corroborado por parte de una exploración, por parte de una evaluación primaria, que mi paciente tiene un peligro inmediato ya sea porque va a perder la vida o ya sea porque puede perder una mano, puede perder un dedo, puede perder la vista. ¿Sale? Ya sea que esté comprometiendo la función de un órgano o de un sistema. ¿Sale? Evidentemente, como es una situación que está poniendo en juego su vida o bien su su morbilidad, su capacidad, su integridad personal, va a demandar una respuesta especializada inmediata que debe de ser en minutos. ¿Sale? Y los pacientes van a requerir una hospitalización dentro del servicio para poder realizar todos los procedimientos complementarios para poder determinar cuál es la opción terapéutica adecuada con él. ¿Sale? Ahora bien, conclusión, las definiciones de urgencia y de emergencia no deben de depender de la subjetividad del paciente. ¿Sale? Sino del grado de deterioro de la salud o de riesgo de la vida. Un paciente puede tener una urgencia pero puede que esa urgencia no sea una emergencia. Como puede también el paciente tener una urgencia llegar y efectivamente tu urgencia es una emergencia. ¿Qué es lo que le da en título de emergencia? El hecho de que haya el riesgo de perder la vida a corto plazo. ¿Sale? Si mi paciente no tiene riesgo de perder la vida a corto plazo simplemente es una urgencia que se podrá catalogar posteriormente como una urgencia con riesgo vital sin riesgo vital a corto plazo o que no tiene absolutamente ninguna clase de riesgo. Y de esta manera jóvenes llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente video para hablar acerca de lo que es en servicio de urgencias. Cuídense. Hasta luego.